¿Qué es Agroolmos? La irrigación Olmos, proyecto en el Perú ideado en 1920 y ejecutado en el año 2014. Aquí no ha habido antes agricultura industrial ni mucho menos. Por lo tanto esto es un suelo que están haciendo para el Perú. Son 38 mil hectáreas que corresponden a esta irrigación. Nosotros estamos desarrollando 13 mil 500 hectáreas. Entonces tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia que tenemos en Pivote con ellos para poder poco a poco y a base de varias ofertas ir enfocando el diseño óptimo de los equipos de riego. Nos hemos demorado dos años en hacer el sueño una realidad y tenemos seis meses ya produciendo azúcar para el mercado nacional y en este momento exportando para los Estados Unidos. Adicionalmente a ello tenemos experiencia con riego por mangueras, riego tecnificado por goteo y mucha área por riego por gravedad. Del estudio de estas tres formas de cultivar caña hemos visto que la más eficiente para este suelo es en los pivotes. La primera fase fueron 90 equipos y la segunda fase 57, con lo cual tenemos un total de 147 equipos, lo cual nos permite llegar a una cobertura de los cuadrados donde está cada pivote al del orden del 95% para poder aprovechar más los terrenos y dejar menos espacio sin cultivar entre los distintos pivotes. Nos permite abastecer mucha cantidad de área, cada pivote maneja en promedio 100 hectáreas, nos permite hacer riego tecnificado, hacer agricultura de precisión y además nos permite incorporar tecnología, conducir muchas hectáreas con pocos recursos. Todos los días nosotros tenemos eventos correctivos. Antes de este mantenimiento preventivo que se implementó hace un año, teníamos una serie de algo de 15 a 20 eventos diarios de fallas entre mecánicas, eléctricas y electrónicas. Esos eventos diarios de 20 a 25 los hemos reducido sustancialmente a 3 o a 4 eventos. Comparando con otros equipos de riego, significado, el pivote es uno de los equipos que tiene muchas más funciones y la verdad tiene una capacidad de riego mayor a lo que he visto en otros cultivos, porque es un equipo que es a todo terreno. Puede trabajar en lluvia, puede trabajar en barro, puede trabajar en arena, incluso en tierra pesada. Evidentemente se hizo un concurso, se invitó a varias compañías y la compañía que mejor prestaciones técnicas fue Vale, de bien, porque Vale hizo una empresa de primer nivel. Ellos nos ofrecieron todo lo que nosotros necesitábamos y bueno, ya estamos en la parte final. Estamos a un 98% de concluir el proyecto. Entonces la irrigación en un par de años, que va a estar al 100%, debe generar 30.000 puestos de trabajo directos y creo que vamos a ir de la mano con ellos a consolidar el desarrollo de la irrigación.